Buenas, soy Eduardo Medina y en esta ocasión me toca hacer una rectificación del último tutorial que he publicado el de Fedora Silverblue. No enmendar tanto lo que es la configuración del sistema, sino más bien de Firefox Flatpak, ya que hoy, bueno, un fallo mío, la verdad es que hubo un par de personas, Francisco y Máster Lluís, que me lo indicaron, pero bueno, yo he sido terco y ahora cuando he hecho pruebas pues me he dado cuenta de que estaba equivocado, así que os pido disculpas y principalmente a estas dos personas. Y hay un pequeño punto que también me salté, que se tiene que configurar a través de Flagseal. Bueno, no tiene por qué configurarse a través de Flagseal, pero es más sencillo empleando la herramienta de configuración de permiso para aplicaciones de Flatpak. Así que nada, voy a publicar este vídeo aparte y estos consejos además van a servir para cualquier persona que esté interesada en utilizar Firefox Flatpak, no solo Fedora Silverblue. Así que bueno, no hay mal que por bien no venga y espero que este material sea de utilidad para más personas, aparte de los usuarios de Fedora Silverblue, también usuarios de Debian, que bueno, que sí, sí, que si no pueden obtener la última versión de Firefox por un tema de la versión de RAST. Y por qué no decirlo también para los usuarios de micros e incluso de Steam Mostre. Así que nada, voy a proceder a exponer las dos partes, ¿no? Esos dos pasos que me he comido y bueno, iré explicando por qué me salté uno de los dos, por qué he tenido una explicación y el otro es más bien una explicación. Bien, aquí estoy con una consola de comando y como veis este es el paquete que tenéis que instalar, fmpeg full. Bien, parece que fmpeg full dentro de lo que sería el espectro Flatpak que es como instalar la plétora de códex de G-Streamer en Fedora Workstation, o sea, más o menos sería el paso equivalente. Y es que si no instaláis este paquete en Firefox, os podéis encontrar que en plataformas que digamos que tienen un soporte de post-procesado limitado o que no lo tiene directamente, como PeerTube o Odyssey, os podéis encontrar con que los vídeos no se reproducen bien, o sea, se reproducen lagueado, con cuelgue, y en fin, parece que se soluciona con fmpeg full. En Moxilia se ha planteado indicar fmpeg full como dependencia de la versión Flatpak de Firefox suministrada a través de Flash Hub, pero parece que hay unos temas de patente por ahí, que bueno, parece que de Moxilia no se fían y nada, hay que instalar esto aparte. ¿Y cómo se instala? Pues, es sencillo, o sea, Flatpak install, este comando lo dejaré en la descripción para que simplemente lo tengáis que copiar y pegar, Flatpak install org free desktop platform fmpeg full, y bueno, como veis aquí salta, así que, yo lo que voy a proceder es a reinstalar, o quizás se aborte la instalación, os recomiendo instalar la versión más reciente, en este caso, pues, la 2108, indico 3, pulso intro, y bueno, aparecerá una confirmación, le da a Y intro, que es introducir yes, y ya está, ya el tema del soporte multimedia para la versión Flatpak de Firefox debería de estar totalmente arreglado. Y el otro detalle, este, y bueno, este, antes que se me pase, porque este paquete, yo, no lo insalo, o sea, al fmpeg full no lo insalo, sin embargo, como habéis visto, lo tengo instalado, y eso es debido a que se me instala como dependencia de alguna otra aplicación, o sea, aquí tengo OBS Studio, en formato Flatpak, también tengo Shotcut, y claro, yo ffmpeg lo empleo, sobre todo, como marco de transcodificación, o de renderizado, por eso, yo no lo insalo, porque, obviamente, como me dedico a la edición de vídeo, se me instala como dependencia, así que si, os habéis liado, o a instalar aplicaciones, posiblemente, ya lo tengáis instalado, este paquete fmpeg full. Y ahora sí, la otra parte, como veis, en Frascial, no sé si esto sirve para algo, yo lo marco, la aceleración de los gráficos, dentro de Sandbox, pero lo realmente importante, es esto de aquí, o sea, en Environment, Variable, pulsáis aquí, e introducí, esto de aquí, Mox Enable Wildland 1, esto lo que hace, es activar el soporte nativo, para Wildland, en Firefox Flatpak, desgraciadamente, de momento, esto tiene que habilitarse manualmente, en Moxilla, ya se han planteado, que el soporte de Wildland, se active, de manera automática, sin que tenga que ser establecido, manualmente, por el usuario, y bueno, como estáis viendo, aquí, estoy siendo tentado, por el lado oscuro de la fuerza, estoy volviendo a probar Brave, la verdad, es que la experiencia, con la navegación, es mucho más rápida, pero la verdad, es que los vídeos, se ven un poquillo, más borroso, así que bueno, ahí estoy probando, y voy a ver, con cuál, me quedo al final, así que nada, hasta aquí, el vídeo de hoy, este pequeño vídeo, de rectificación, pero bueno, de paso, también, me sirve, para enseñar, a configurar, Firefox Flatpak, independientemente, del sistema operativo, Linux utilizado, así que como he dicho, no hay mal, que por bien, no venga, así que nada, esto es todo, hasta luego,